Salimos de la esquina, we are from the street Trabajando de noche para hacerme rich Si muero en el intento no lloren por mi Que sigo joseando por la familia Rezo por mi madre cuando me levanto Mirando al cielo, el Philly quemando Me han traicionado, ya son unos cuantos Si veo algo raro de una desfalco Billetes contando, sigo incrementando Trafico la music como fucking narco Los que critican de lejos mirando Quieren ser yo y los tengo mamando Pero esto requiere enfoque y empeño Yo no tengo jefe, soy mi propio dueño Hablaron de mi pero no se jodieron Mordieron la mano en mi mesa, comieron Ahora coroné, la vuelta se me dio El nombre de Farah, retumba en el club La que no quería me tira al fondo Y me busca la gente que en mi no confió ¿Dónde está el amigo que me traicionó? Le rompimos la puerta, el que el mail la cerró Pero ahora me río y le saco el dedo Estamos arriba y yo no los veo Ahora coroné, la vuelta se me dio El nombre de Farah, retumba en el club La que no quería me tira al fondo Y me busca la gente que en mi no confió ¿Dónde está el amigo que me traicionó? Le rompimos la puerta, el que el mail la cerró Pero ahora me río y le saco el dedo Estamos arriba y yo no los veo Voy a hacer que la compa se eduque Subimos el nivel como si fuera un duque Ponen las pistas que el nene ejecute La movie de ustedes pa' mí es un blooper Tu puta mamando en el mini cooper Le di con condón pa' que no te preocupes Todo el que critica al bicho me escupe Clavando detrás como si fuera duque La movie está en play, maniga Como un rookie matando la liga De California llega la sativa Se alzó el dedo, el combo se activa Ya no quiero motor, quiero los Franklin Ando en la DT, sonando los Banshee Desde el punto quemando la chanty Tengo a tu negro mirando mi Nike Solo pienso en plata, money machine Donde sea que me paro, siempre me go clean Su rumor en la calle me quieren dar kill Mándale la Wii que estamos aquí Su mirada delata que ellos son ratas Siempre ando alerta a la nueve y la vaca El sello en la paca, la marca más cara La clase alta aquí no se falla Ahora coronel, la vuelta se me dio El nombre de Fara, retumba en el club La que no quería me tira al fondo Y me busca la gente que en mí no confió Donde está el amigo que me traicionó Le rompimos la puerta al que él me la cerró Pero ahora me río y le saco el dedo Estamos arriba y yo no los veo Ahora coronel, la vuelta se me dio El nombre de Fara, retumba en el club La que no quería me tira al fondo Y me busca la gente que en mí no confió Donde está el amigo que me traicionó Le rompimos la puerta al que él me la cerró Pero ahora me río y le saco el dedo Estamos arriba y yo no los veo Estamos arriba y yo no los veo Estamos arriba y yo no los veo Estamos arriba Estamos arriba Highclas, mis hijos Los de la clase alta IDC Fara 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 Fara